Los personajes como son, las dos caras de la moneda, con Galia Tonela. Muy buenas noches. Simplemente decir la palabra análisis ya nos enchina la piel. Análisis en todos sentidos requiere un profundo compromiso, una connotación de coherencia, de sentido de responsabilidad y, ¿por qué no decirlo?, incluso de culpa. De culpa por lo que dejamos de hacer, por lo que no hicimos, por lo que no vimos, por lo que no aprendimos o por lo que no entendimos. Siempre hay excusas en la historia de la humanidad para lastimarnos o para decir que los tiempos pasados fueron mejores sin tener ese espíritu de lucha de mejorar el presente. Sin embargo, hoy me acompaña una persona con una trayectoria impresionante. Es contador público, Alejandro Tulio Bárcena Jiménez. Es empresario, tiene una maestría en administración pública. Ha tenido grandes puestos en el sector público. Ha sido un hombre director de la Secretaría de la Reforma Agraria. Ha tenido muchísimas connotaciones. Pero todos esos puestos serían simplemente irrelevantes si no tuviera esa capacidad de análisis, ese compromiso para poder llevarnos o guiarnos. Y hoy, a través de un libro maravilloso que no podía dejar de leer desde el momento que abrí sus primeras páginas, me comprometió no solo con México, sino qué estoy haciendo con las cosas que estoy viviendo, que soy responsable. Y aunque él pone aquí una frase atribuida a Montesquieu, que ha sido atribuida a miles de filósofos, porque Cicerón también se la atribuía, se la atribuía a Sócrates, se la atribuían muchísimos. Quien no conoce su historia está condenado a repetirla. También lo dijo Napoleón Bonaparte. Siempre lo han dicho de diferentes formas, grandes hombres. Bienvenido, Alejandro Bárcena. Me encanta tu libro. Quiero que nos digas qué es el análisis tan profundo que hiciste de este México querido, de este México por el que todos soñamos verlo mejor. Bueno, pues antes que nada, muchas gracias por invitarme. Buenas noches, buenas noches a todos. Me siento emocionado. Pero vamos a iniciar, que me tengan, me tienen que conocer un poquito. ¿De dónde vengo? ¿Quién soy? ¿Por qué? ¿Por qué hice esto? Bueno, vengo de una familia clase media, mi papá hidalguense médico, mi mamá maestra, ella chiapaneca, tiene la fortuna de tener una de sus hermanas líder estudiante en los años del siglo pasado, en los años 30, en Tuzla Gutiérrez, cuando era un pueblito chiquito. Y llega Mújica y el general Cárdenas a hacer su recorrido de campaña. La oyen a mi tía y las invitan a que se vengan en la gira. Y finalmente, por eso llegan a la Ciudad de México, se quedan ya en la Ciudad de México, tres maestras. Y desde ahí empiezo, yo creo, a tener ya algo. Mi papá, médico, pues era de esos médicos que cobraba un peso su consulta y salían las gentes con sus medicinas. En la mesa, pues siempre se hablaba del general Cárdenas, de que el pueblo de México estaba terriblemente... Ah, qué bueno. Estaba terriblemente angustiado, pobre, en condiciones muy adversas y que algo teníamos que hacer. Siempre vivimos así en la familia. Mis hermanos todos fueron profesionistas y tú ya describiste parte de mi trayectoria. Yo te puedo decir que he sido muy polifacético. Agente de viajes, porque tuve una agencia de viajes y eso me permitió visitar básicamente todo el mundo. Político, porque tuve puestos políticos. Maestro que me siento muy orgulloso de ser maestro, de secundaria, de preparatoria, de la universidad, de la maestría, de un diplomato en el TEC de Monterrey. O sea, muchos años aprendí dando clases. Porque esa es la verdad. Es la verdad. Aprendemos de los que nos gusta la docencia, vamos a aprender. Entonces, esa es parte de mi formación. Algo que me gusta también decir mucho es que yo jugué un deporte, el fútbol americano, seis temporadas. Y ahí me formé, porque se tiene uno, solamente los que jugamos ese deporte, sabemos cómo tenemos que estar compitiendo en contra de nuestros mismos compañeros para luego poder representar a ese equipo y estar jugando a la hora que se hace el juego formal. Entonces, eso es muy bonito. Todo eso me crió en escuelas de gobierno, en la Universidad Nacional Autónoma de México, donde di clases también muchos años. Y luego, sí, hice mi despacho. Fue muy exitoso. Fui contador y auditor para fines fiscales. Y me fui formando ideas claras. Sobre todo, me toca la época de Salinas de Gortari. Muy importante, porque él es más o menos de mi generación. Él, varios de mis conocidos... E hiciste un libro, ¿no? Claro. Sí, del salinismo. Y el antecedente de este libro de análisis es el libro que se llama México lindo y querido. Ese libro lo escribo en 1996, analizando qué pasó con el salinismo. que cómo es posible que ya veo que el país se vendió, punto. Y la misma tierra que era de todos los mexicanos, de repente, porque se la prestábamos a los ejidatarios para que la trabajaran, de repente el señor dijo, no, ya que sea propiedad de todos ellos, y empiezan a vender los campesinos sus tierras, desafortunadamente. Pero así nos fue con cantidad de miles de empresas. Y entonces veo también, nos tocó ver la muerte de Colosio. Y hago un análisis, porque la historia es eso. Bueno, acuérdense que la historia la escriben los vencedores. Entonces, para llegar más o menos a tener una idea de lo que pasó, tenemos que estudiar muchas versiones, varias, y llegar a las conclusiones, y posiblemente por ahí llegará la verdad, para escribir México lindo y querido. Bueno, existirá la verdad, porque de acuerdo a Nietzsche, no existen los hechos, sino las percepciones de los hechos. Por eso hay que llegar a la filosofía de la historia. Por eso hay que llegar a lo que pudo y debió de haber sido. Fíjate muy bien lo que digo. Lo que pudo y lo que debió de haber sido. No sería una pérdida de tiempo, profesor. No, al revés. Es que si no, tú no vas a encontrar qué pasó, por qué pasó esto. El análisis es esto. El estudio sociológico tienes que buscarle por todos lados. Yo lo entiendo. Entendemos que tú concluyes y sacas toda la deficiencia, pero si no es transmitido, no sirve de nada. Ah, bueno, claro. Y además tienes que transmitirlo con la humildad de decir, esta es mi versión. Eso no quiere decir que sea la verdad 100%. Exactamente. No, tú tienes... Yo, por ejemplo, en mi libro de... Recuerda que no hay nadie más escéptico que los filósofos. Buscamos la verdad y nunca la encontramos y seguimos buscando. Perfecto, perfecto. Bueno, mira, en el primer libro yo señalo quién mató a Colosio y lo señalo perfectamente bien. ¿Qué pasó con ese libro? Ese libro publicó 3 mil ejemplares y se venden así rapidísimo. Dije, no, pues ya voy a sacar 30 mil. Y cuando voy con el distribuidor me dice, olvídate, porque gobernación se los llevó. Los libros se los llevaron los partidos políticos y gobernación y está prohibido tu libro. Y no pude volver a publicar. Por eso en análisis, ya lo escribo en 2003, en 2003 cuando está Fox, cuando yo ya estoy analizando qué está pasando en este país, yo te digo que el actual presidente se fusiló varias de mis ideas, porque yo lo escribo en 2003. Yo aquí hablo de los conservadores. Acuérdate que los liberales o los revolucionarios, después a la larga se vuelven los conservadores, porque ya están en el poder. Sí, todo se pasa. Entonces, toda la vida va a haber conservadores y liberales. Entonces, yo en 2003... Y se convierten. Claro, yo en 2003 ya estoy hablando de que están los conservadores, que son los vendepatrias, que están vendiendo, que ya Fox está vendiendo la energía. Todo eso lo digo en 2003. Hablo no de los neoliberales, yo hablo de los presidentes nacionalistas. No quiere decir que sean buenos, pero yo dije que ahí en ese libro yo digo que el último presidente nacionalista es Echeverry, es López Portillo. Y ya todos los demás son vendepatrias. De aquí para acá vendepatrias, que es la tesis del actual presidente. Entonces, concuerdo con él, concuerdo muchísimo con él. Tiene sus cosas y se va a equivocar como muchas cosas. Pero de que es un nacionalista, nadie se lo va a quitar. Va a pasar como un presidente nacionalista, pase lo que pase. Ya con lo que ha hecho y con lo que está haciendo. Y está viendo por los pobres. Además, soy rotario, fui rotario 25 años. Yo, por ejemplo, tengo el honor de haber, yo me autoanalizo como chilango y guayabo. Tengo 30 años de vivir aquí. Y yo he hecho por Cuerna Maca muchas cosas. Entre otras cosas, puedo presumirte que repartí 10 millones de pesos en libros. Porque con el rotarismo consigo que me regalen 10 millones de pesos del Politécnico. Traigo dos trailers de libros y los reparto a todas las universidades. Y aquí está mi hijo que me acompaña con mi hija. Y están ellos repartiendo así libros y libros y libros y libros. Y también estuvimos al frente de un patronato de los centros de integración juvenil. Que Kenna Moreno fundó esos centros. 10 años. La conozco muy bien. Bueno, pues ahí también hicimos una labor muy importante. Y a Frank Debling, bueno, también. Bueno, entonces, imagínate. Que acaba en paz descanse. ¿Por qué entro al rotarismo? ¿Por qué estoy allá? Por lo que mi mamá, por lo que mi papá me enseñó. O sea, estoy preocupado por México, por mi país. Y en este libro intenté hacer eso. Intenté hacer un análisis. ¿De dónde venimos? Hablo de toda la historia de México. Vamos a hacer una cosa. No se lo digas a mi público hasta después de un corte comercial. ¿Te parece? Como tú, me lo pidas y con mucho gusto. Para comenzar el día bien informado, acompáñenos de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana en la primera emisión de Lo de Hoy Morelos con Dulce Maya. Síganos en nuestras plataformas de Lo de Hoy Morelos, aquí por el canal 10.1 de Televisión Abierta. Hola, en Ciudad y Campo quiero invitar a que se conozcan lo más importante del ámbito rural y del ámbito urbano. Síguenos todos los miércoles a las 5.45 de la tarde en las redes sociales de Lo de Hoy Morelos y en el canal 10.1 de Televisión Abierta, Dix Televisión. Bienvenido a este tu programa, La Danza de la Vida. Queremos invitarte a que escuches grandes personalidades de la cultura mexicana de talla nacional e internacional. Todos los domingos a las 7 de la noche en lo de Hoy Morelos y Dix Televisión. Lo más relevante de la información local y también del acontecer de la vida diaria lo vas a encontrar aquí. Síguenos a través de nuestras redes sociales de Lo de Hoy Morelos en nuestra segunda emisión de 2 a 3 de la tarde y la tercera de 8 a 9 de la noche. Por supuesto también en el canal Televisión Abierta 10.1 Dix Televisión. Bienvenidos a Estampa Morelos, este es un espacio en donde estaremos recibiendo a diferentes personalidades que nos contarán toda su vida y además sus más profundos recuerdos. Síguenos a través de las redes sociales de Lo de Hoy Morelos todos los miércoles a las 6.45 minutos de la tarde y también el canal 10.1 Dix Televisión. Sí, bueno, yo te decía que en este libro hacemos un análisis histórico de dónde venimos. Por ejemplo, debemos saber que tenemos sangre árabe, judía, romana, latina, porque venimos simplemente de los españoles, pero ellos ya traían toda esa sangre. Y claro que tenemos maya, náhuatl, todo. Vasconcelos decía que somos la raza cósmica. Debemos estar orgullosos de eso, de ahí venimos. Pero también tenemos que saber que, por ejemplo, los anglosajones han estado en pleito con los españoles durante siglos y que finalmente ganaron los anglosajones. Que la iglesia, aunque yo soy católico y creyente, sabemos que la iglesia nos hizo tanto daño que hubo un atraso muy grande. A ver, sí es cierto, yo soy filósofa, soy agnóstica, pero no dejo de reconocer que la iglesia da un término, entre comillas, de moralidad. ¿Qué opinas de eso? De límites morales, que a veces son indispensables en una sociedad. Y te está hablando una filósofa que no es católica. Yo creo que todas las creencias filosóficas, religiosas, tienen una parte importante buena, que te puede dar una ética y una moral y algo que tienes que seguir. Y que todos debemos de respetarnos. Tú no puedes no creer en nadie, yo te debo de respetar. Y tú me debes de respetar si yo te digo que yo soy poder de los creyentes, pero no ser fanáticos. El problema es cuando eres fanático o cuando quieres que forzosamente tú tienes que hacer esto y te voy a limitar, que fue lo que la iglesia hizo. Yo estoy en contra de los ateos, porque un ateo no podría decir mañana te veo si no creen nada, porque no podría creer ni en el mañana. Entonces, el ateo que no cree nada es mentira, no existe, es absurdo. No podría decir ni hasta luego, porque no podría creer ni en el luego. Ahí parece bien. Entonces, ¿qué podemos hacer para que nuestros jóvenes crezcan con valores, con ética y con no una doble moral? No. Sino una moral de conciencia. Esa moral que estás poniendo entre líneas en tu libro. Bueno, yo no hablo tanto aquí de moral, ni de ética incluso. Hablo más bien de que debemos de tener... Pero lo dejas ver. Pero sí, de que tenemos que tener valores. Por eso dije entre líneas. Yo creo que los valores que deben de ser casi esenciales. Te voy a decir algo que mi papá me enseñó. La libertad de uno, ¿dónde termina? Donde empieza la del otro. Ya lo dijiste. Yo creo que si con eso pudiéramos tenerlo así como regla, podríamos quitarnos muchísimos, muchos, muchos, muchos problemas. Y así te puedo decir... Es que esos son derechos humanos, eso es el amor, eso es todo, todo. Ahí vas a encontrar todo, todo, todo. Si a mi vecino le gusta andar, no sé, encuerado... Regando su patio, bienvenido, que lo haga en su patio. Cantidad de cosas. Pero que no me moleste a mí. Exacto. Que no haya problemas. Ahí está yo creo que la base de todo. Pero volvamos a lo que aquí es más importante. Ya sabemos... Si no sabemos de dónde venimos, si no sabemos quiénes somos, cuáles son exactamente nuestros defectos como mexicanos que somos. Aquí hablan... Un crítico me dijo es que aquí estás creando integración mexicana. Tenemos que saber quiénes somos, por qué somos así, por qué en un momento dado no podemos reaccionar de una u otra forma correctamente, por qué los americanos fueron ricos millonarios, por qué de repente los anglosajones eran científicos e inventores y los hispanoamericanos no. Entonces, tenemos ya que sacudirnos de muchas cosas que traíamos y hacer que vuelvan las cosas buenas que tenemos, ¿sí? Saber que podemos... ¿Por qué los mexicanos en Estados Unidos se vuelven ricos? ¿Por qué no pueden trabajar aquí? Bueno, me decía un amigo que es que el agua del río Bravo los transforma. Bueno. No, ya en serio. Lo que pasa es que aquí tenemos que ser honestos. La gente hace como que trabaja y la gente hace como que les paga. Entonces, aquí no hemos puesto nuestros valores de trabajo, nuestra calidad de trabajo. Aquí la gente es pichicata en su sentido más estricto de la palabra y no le permite sacar lo mejor de las personas. Aquí la gente te humilla, te pisa si vas triunfando. En Estados Unidos te apoyan y te sacan adelante. Entonces, nosotros lo primero que tenemos que entender es que tenemos que acabar con la versión malentendida del malinchismo. Tenemos que ser un apoyo para nuestros compatriotas. Verlos triunfar, sacar lo bueno de cada uno. 100% de acuerdo contigo. Y mira, yo creo que ahorita el momento histórico de México con este presidente es muy importante. El sureste. Se hablaba mucho de que Chiapas, por ejemplo, que es la tierra de mi mamá, era la reserva de México. Y claro, no hacían nada. Ahora, ahorita se están creando muchas oportunidades. Ese tren que está atravesando del Istmo de Tehuantepec, que lo están desarrollando. Se estaba tratando desde Porfirio Díaz. Imagínate, pero imagínate todo. Yo tengo mi nuero, se dice, nuero, sí, sí, se dice así. Yerno. Yerno, perdón. Mi yerno se dedica a la logística para traer de todo el mundo cosas. Dices que esto va a ser maravilloso, va a reducir los costos, como no se tiene idea. Si fuera de carga. Va a ser de carga. Si fuera de turismo, estamos perdidos. Es que van a ser las dos cosas. No sé si lo sepas. Mira, de todos los proyectos de López Obrador, el Tren Maya, los aeropuertos, las presas, las refinerías. En mi gusto, esto es lo más importante que existe. Esto es lo que va a hacer que se desarrolle. Oye, estamos desarrollando el sur de México, o lo que pretendemos desarrollar el sur con el Tren Maya, con estas cosas, sembrando árboles, etcétera, etcétera, pero además ayudando a Centroamérica. Eso debe ser un acuerdo, dice mi esposa y dice bien, haciendo una similitud a una frase, dice en México no se hace nada que los gringos no permitan, no se mueve una hoja de un árbol si los gringos no lo permiten. Tú lo mencionas que Porfirio dice, Porfirio Díaz, ¿no? Sí, sí, dice que él está tan lejos de Dios, tan cerca de los Estados Unidos. Debe ser ya un acuerdo, debe ser un acuerdo para bien, creo yo. Ellos ya no quieren que lleguen más latinoamericanos. Si desarrollamos el sureste de México, si desarrollamos Centroamérica, ya no se van ahí, se van a quedar ahí. Sí, dice mucho y dice bien el presidente actual, se van porque no tienen dónde trabajar ni en qué trabajar. Y vuelvo a repetirte, yo, mi papá, mi mamá me dijeron, tú tienes que hacer algo por el país, tenemos que hacer algo por los más necesitados, por eso me metí al rotarismo, por eso hice obras en el rotarismo. Además, puede no gustarte lo que está haciendo el presidente, pero es mi presidente. Ah, también. Y en ese momento es México. Claro. Y necesitamos apoyarlo, o sea, la gente no entiende que no importa si me cae bien o me cae mal el presidente, en este momento es mi presidente. Es el presidente. Y yo tengo que apoyarlo por bien de México, tan fácil como eso. Si está haciendo cosas que nos va a convenir, ¿cómo es posible que podamos decir no a esto? Ay, caray, si esto es el desarrollo. Bueno, yo quiero, fíjate, yo tengo una propuesta que se la mandé a Salinas de Gurtari, en los dos libros lo pongo. Es una propuesta sencilla para desarrollar a los pueblos. Las economías lo que necesitan es producción. En el proceso económico es producción, distribución y consumo, eso es lo importante. Los elementos de la producción es tierra, trabajo y capital. Yo le aumento administración. Hay que producir. Si no producimos, las economías están pelas. Bueno, para producir yo propongo que los empresarios, sus utilidades, si las ponen en una zona marginada, en una industria que produzca algo que no dañe al medio, esas utilidades sean deducibles de impuesto. Con eso, los empresarios se quitan de comprar facturas, se quitan de no querer pagar impuestos, se quitan y podrían invertir. Todas esas utilidades se podrían invertir, pero se la llevé a Salinas de Gurtari y me mandó una carta muy bonita. Cuando era todavía candidato, me dijo, esto es muy bueno. Lo hizo a medias, un poquito sí agarró. Luego procedí yo, ya no me contestó a Fox, ya no se la mandé a nuestro presidente, se la mandé hace como un año directamente a la presidencia. Me contestaron también, muy bonito, la segunda carta le dije, bueno, pero bájame una entrevista, quiero llevarle esta idea. Ya no me contestaron. Pero yo creo que esta idea, imagínate, es producir muchísimo en muchas áreas, que es lo que se necesita. Es muy bueno sacar petróleo, pero es más bueno hacer las miles y miles de subproductos que se pueden sacar del petróleo. Y así las agroindustrias, de todo se puede hacer. Yo trabajé, por ejemplo, fui el auditor de una empresa de las que vendió salinas que enlataban piñas en Oaxaca, bueno, en lo que es Oaxaca y Veracruz. Y enlataban muchísima piña. Era una empresa del Estado y se vendía la piña en el extranjero. Todo se puede hacer, del mar, de la tierra, etcétera. Y no que lo haga el Estado, que lo hagan las personas privadas. Pero si el Estado les da facilidades, tú eres un empresario, ganaste 100 millones de pesos este año. Oye, tienes que pagar de esos 100 millones, 30 millones de pesos. 36. 36, bueno, pues te duele. Oye, inviértemelas, esos 100 millones de pesos. Y todo, no me pagues los 36 millones. Tú vas a decir, ay, ¿de qué va a vivir el Estado? Pues es que va a ser más empresas. Y va a generar más empresas. Inmediatamente vas a recuperar más impuestos, más IVAs, más todo. ¿Sí? Y el empresario se va a ver con la idea de decir, quiero ir a invertir, que eso es lo que a mí me gusta. ¿No crees que hemos tenido muchos políticos, pocos empresarios? Hijo, yo creo que hemos tenido, por decirle, todo. Y Fox, que era empresario, salió... Hijo, yo creo que Fox es lo peor que hemos tenido. Por eso, por eso te dije, salió no empresario. Tú sabes que él era un vendedor de Coca-Cola. ¿Tú sabes por qué llegó? Por Salinas de Gortar y Salinas de Gortar era un dictador. Por eso mi libro es Contra del Salinismo y el Presidencialismo. Entonces el presidente, entonces sí, era una dictadura y se hacía lo que el presidente quería y hacía. Y él quitó a varios que ya habían ganado, ya habían ganado las elecciones. Rabón Aguirre ya había ganado las elecciones de Guanajuato y Salinas de Gortar dijo, tú no vas. Y lo quitó. Y ya tenía un trato con el PAN y por eso pusieron a Fox. Fíjate, fíjate qué consecuencias nos trajo. Porque Salinas de Gortar y pone a Fox que no había ganado en Guanajuato, de ahí se fue después a presidente. Y de ahí tuvimos el peor presidente, ese ni de historia sabe. ¿Cómo nos va a guiar una persona que no supo contestar la pregunta el 18 de marzo que se festeja? ¿Cómo es posible que ese señor, sus papás, sus abuelos eran extranjeros? Seis años antes no había podido ser presidente. Cambiaron la ley para que él pudiera ser, bueno, no era para él, pero finalmente el beneficiado fue él. Y el que no sepa la historia, ni siquiera la historia es reciente, pues no sabe. Vamos a hacer una cosa. ¿Qué te parece que empezamos a promover esto más en las universidades? Me gustaría. Vamos a tratar de buscar al rector para hacer una conferencia, ¿te parece? Me encantaría. Y que conozcan este libro. A nuestro auditorio, lean el libro. Análisis, es un análisis profundo sobre nuestra historia. México debe ser conocido, debes reconocer tu gran potencial como mexicano. Y recuerden, los políticos no nos han quedado a deber, nosotros nos hemos vendido barato. Yo quiero nada más, por último, si a alguien le interesa publicar mis libros, ganar con la publicación de mis libros, con mucho gusto. Estoy a sus órdenes, podemos asociarnos. Por ahí algunos amigos de Coagunago andan viendo la posibilidad de que los publiquemos. Muchísimas gracias. Pues estamos fascinados de haberte tenido aquí. Vamos a hacer el compromiso de seguir promoviendo la historia de México, porque quien no conoce su historia, tiende a cometer los mismos errores siempre. Sí, claro que sí. Vamos a salir adelante. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana en un interesante programa, conociendo la otra cara de la moneda, siempre de grandes personajes. Muchísimas gracias por haber estado conmigo, Tulio. Te agradezco en el alma que nos hayas ilustrado. Y esperamos próximamente una nueva visita en una conferencia en la universidad. Gracias a ti, Galea. Te lo agradezco en el corazón y muy emocionado. Muchas gracias.